Pues bueno, otro partido destacado de la jornada de ayer Manchester City-Chelsea Partido bastante interesante, partido potente, partido guapo Minuto 20, 4-0 ¿Cómo os quedáis vosotros? 4-0 Sarri incluso no le ha dado la mano a Guardiola al acabar el partido por acabar 6-0 No le dio la mano De la impotencia ¿Puede ser de que Sarri esté siendo boicoteado por la plantilla por haber atacado a Hazard? Pues no lo dudaría No lo dudaría Tengo que decir que Que me parece tremendo, tremendo, escandaloso Dejarse perder 6-0 Sarri incluso ayer en rueda de prensa dijo que no sabía si iba a seguir Si iba a poder seguir como entrenador después de esta humillación Guardiola le animó a seguir diciendo que a él también le costó mucho adaptarse al fútbol inglés la primera temporada Pero que después, mira, ha tirado para arriba y sigue luchando Pero hostia 6-0 Ni en ningún equipo de Pepa ha sufrido semejante humillación 6-0 chicos Y mira que en la Premier no eran de meter muchos goles, ¿vale? Que sí que se podían meter, pero tampoco era una locura como 6-0 Entre dos equipos potentes de la Premier Entre el top 5 de la Premier Que se metan 6-0 Es una locura, ¿eh? Por eso se está planteando realmente si le están haciendo la cama o no a Sarri Es que es para planteárselo realmente Porque chicos, no es normal No es normal Pero bueno, simplemente pues habrá que ver cómo sucede, cómo avanza todo esto Y si, bueno, finalmente echan a Sarri Y básicamente, ya os digo, le han hecho la cama realmente como parece Por a lo mejor meterse con Hazard y atacarle que es su mejor jugador Y la plantilla, pues bueno, se ha puesto en contra a Sarri Pues aquí en el canal os informaremos de todo Ya os digo, estaros muy atentos al canal Porque ahora se va a venir un montón de información Un montón de partidos La Champions Que aquí la vamos a tratar toda en el canal Así que ya veremos, chicos Suscribirte para no perderte nada Nos vemos chicos Espero que te ha gustado el vídeo Dale like, suscríbete Y adiós